Era una tarde de abril Con tiempo de primavera Juntos fuimos hasta allí A recordar algo nuestro Era como empezar a sentir lo que hoy siento Tú jugando junto a mí Y ahogándome en el tiempo Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Cantamos una canción Y juntos pudimos ver Que después de nuestra voz Solo se quedó el silencio Comenzamos a soñar Volaron los pensamientos Y al mirarte comprendí Que tu sueño era mi sueño Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar Necesito respirar Descubrir el aire fresco Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar Descubrir el aire fresco Necesito respirar Y decir cada mañana Que soy libre como el viento Necesito respirar with Atari Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Gracias por ver el video.